En la reunión el Secretario de Desarrollo socializó a los jóvenes los motivos de los distintos inconvenientes que se han presentado para adelantar ciertas actividades. El funcionario dejó claro que los espacios de diálogo son prioridad en su dependencia. En la reunión el Secretario de Desarrollo socializó a los jóvenes los motivos de los que se han presentado para adelantar ciertas actividades que se han presentado para adelantar ciertas actividades. Afirmó que sigue en pie la celebración del Día Internacional de la Juventud y pidió unidad para trabajar por el progreso de esta importante población en Barranca Bermenja.